Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Esta grabación ha sido realizada por Paulino, en la ciudad de Minneapolis, en el mes de febrero del 2006. www.paulino.info Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniendole a la memoria los consejos de su huésped, cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, Determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No habían dado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído, cuando dijo, Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante, donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo, porque decía, La lengua queda, y los ojos listos. Y el muchacho respondía, No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí en adelante más cuidado con el ato. Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo, Descortés, caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua. Que yo os haré conocer, ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió, Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. ¿Miente? ¿Delante de mí, ruin villano? Dijo Don Quijote. Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego, sin más réplica, sino, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. ¡Desatadlo luego! El labrador bajó la cabeza, y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que nueve meses, a siete reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote, y halló que montaban setenta y tres reales, y díjole al labrador que al momento lo desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano, que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir, en cuenta, tres pares de zapatos que le había dado, y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo. ¡Bien está todo eso! replicó Don Quijote. ¡Pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado! Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado. Así que, por esta parte, no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Vengase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con él? dijo el muchacho. ¡Mas, mal año! No, señor, ni pienso, porque enviándose solo, me deshueye como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto. Y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho. Que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna. Que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar. Importa eso poco, respondió don Quijote, que al dudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo, pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo? No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro, y aún saumados. Del saumerio os hago gracia, dijo don Quijote. Dazelos en reales, que con eso me contento. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligados a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones. Y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y, diciendo esto, picó a su rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole, ven acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés. Y, ¿cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva, que, según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo? También lo juro yo, dijo el labrador, pero, por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y, haciéndole del brazo, le tornó a atar a la encina donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Y a Matt, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios, veréis cómo no desfase aquéste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temías. Pero, al fin, le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero, con todo esto, él se partió llorando, y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio al valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz, bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas bella dulcinea del toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad etalante a un tan valiente y tan nombrado caballero, como lo es y será, Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería, y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano aquel despiadado enemigo, que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante. En esto llegó un camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucejadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y, por imitarlos, estuvo un rato quedó. Y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino a su caballeriza. Y habiendo andado como dos millas, descubrió don Quijote un grande tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y de nuevo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la darga al pecho, y, puesto en la mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por tales los tenía y juzgaba. Y, cuando llegaron al trecho que se pudieron ver y oír, levantó don Quijote la voz, y con ademán arrogante dijo, Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par dulcinea del toboso. Pararonse los mercaderes al son de estas razones, y a ver la extraña figura del que las decía, y por la figura y por las razones, luego echaron de ver la locura de su dueño, mas quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo, Señor caballero, nosotros no conocemos quien sea esa buena señora que decís, mostrándosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, replicó don Quijote, ¿qué hicierades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería. Ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que, porque nos encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con estos satisfechos y seguros, y vuestra merced, quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte, que, aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, y que del otro le mana vermellón y piedra sufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere. No le mana, canalla infame, respondió don Quijote encendido en cólera. No le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones, y no estuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso de guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña veldad como es la de mi señora. y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo que, si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza a darga espuelas y celadas con el peso de las antiguas armas y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía estaba diciendo no fuiáis gente cobarde gente cautiva atended que no por culpa mía sino de mi caballo estoy aquí tendido. Un mozo de mulas de los que allí venían que no debía de ser muy bien intencionado oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas y llegándose a él tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos comenzó a dar a nuestro don quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió como si vera dabanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase pero estaba ya el mozo picado no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído que con toda aquella tempestad de palos que sobre él vía no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían cansose el mozo y los mercaderes siguieron su camino llevando que contar en todo el del pobre apaleado el cual después que se vio solo tornó a probar si podía levantarse pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno como lo haría molido y casi desecho y aún se tenía por dichoso pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo fin del capítulo 4 capítulo 5 donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero viendo pues que en efecto no podía meñarse acordó de acogerse a su ordinario remedio que era pensar en algún paso de sus libros y trújole su locura a la memoria aquel de Balbodinos y del marqués de Mantua cuando Carlotto le dejó herido en la montiña historia sabida de los niños no ignorada de los mozos celebrada y aún creída de los viejos y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba y así con muestras de grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero del bosque ¿Dónde estás señora mía que no te duele mi mal o no lo sabes señora o eres falsa y desleal y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen oh noble marqués de mantua mi tío y señor carnal y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trino al molino el cual viendo aquel hombre allí tendido se llegó a él y le preguntó que quién era y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba don quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de mantua su tío y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa todo de la misma manera que el romance lo canta el labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le reconoció y le dijo señor quijana que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante quien ha puesto a vuestra merced de esta suerte pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba viendo esto el buen hombre lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida pero no vio sangre ni señal alguna procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecer caballería más sosegada recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liolas sobre rocinante al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que don quijote decía y no menos iba don quijote que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponían al cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase le dijese qué mal sentía y no parece sino que el diablo le traía la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos porque en aquel punto olvidándose de balbodinos se acordó del moro a bindarraes cuando el alcaide de antequera rodrigo de narváez le prendió y llevó cautivo a su alcaidía de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía le respondió las mesmas palabras y razones que el cautivo abencerraje respondía a rodrigo de narváez del mismo modo que él había leído la historia en la diana de jorge de montemayor donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades por donde conoció que su vecino estaba loco y dábale prisa a llegar al pueblo por excusar el enfado que don quijote le causaba en su larga arenga al cabo de lo cual dijo sepa usted vuestra merced señor don rodrigo de narváez que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda dulcinea del toboso por quien yo he hecho hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto vean ni verán en el mundo a esto respondió el labrador mire vuestra merced señor pecador de mí que yo no soy don rodrigo de narváez no pedro alonso su vecino ni vuestra merced es baldovinos ni abinderáez sino el honrado hidalgo del señor quijana yo sé quien soy respondió don quijote y sé que puedo ser no sólo los que he dicho sino todos los doce pares de francia y aún todos los nueves de la fama pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías en estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar a la hora que anochecía pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero llegada pues la hora que le pareció entró en el pueblo y en la casa de don quijote la cual halló toda alborotada y estaban en ella el cura y el barbero del lugar que eran grandes amigos de don quijote que estaba diciéndoles su ama a voces que le parece a vuestra merced señor licenciado pedro pérez que así se llamaba el cura de la desgracia de mi señor tres días a que no parecen él ni el rocín ni la darga ni la lanza ni las armas desventurada de mí que me doy a entender y así es ello la verdad como nací para morir que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan ordinario que le han vuelto el juicio que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros que así han hecho a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha la sobrina decía lo mismo y aún decía más sepa señor maese Nicolás que éste era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalvados libros de desventuras dos días con sus noches al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y se ponía mano a la espada y andaba cuchilladas con las paredes y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído al sabio esquife un grande encantador y amigo suyo mas yo me tengo la culpa de todo que no avise a vuestras mercedes de las disparates de mi señor tío para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros que tiene muchos que bien merecen ser abrazados como si fuesen derejes eso digo yo también dijo el cura y hace que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho todo esto estaban oyendo al labrador y don quijote con que acabo de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces abran vuestras mercedes al señor valdovinos y al señor marqués de mantua que viene mal ferido y al señor moro a bindarraes que trae cautivo el valeroso rodrigo de narvaez al caide de antequera a estas voces salieron todos y como conocieron los unos a su amigo las otras a su amo y tío que aún no se había apeado del jumento porque no podía corrieron abrazarle él dijo ténganse todos que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo llévenme a mi lecho y llámese si fuera posible a la sabia hurganda que cure y cate mis feridas mira en hora masa dijo este punto el ama si me decía mi bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor suba vuestra merced en buena hora que sin que venga esa hurgada le sabremos aquí curar malditos malditos sean otra vez y otra siento estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced llevaronle luego a la cama y catándole las feridas no le hallaron ninguna y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con rocinante su caballo combatiéndose con diez hayanes los más desaforados y atrevidos que se pudieron fallar en gran parte de la tierra ta ta dijo el cura hayanes hay en la danza para mí santiguada que yo los quemé mañana antes que llegue la noche hicieron leado en quijote mil preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le de dormir que era lo que más le importaba hizo se así y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don quijote él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo que fue llamar a su amigo el barbero maese nicolás con el cual se vino a casa de don quijote fin del capítulo 5 esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org li larga r i v corta o x punto o r g grabada por paulino en minneapolis minnesota www.paulino.info p a u l i n o punto i n f o primera parte del ingenioso hidalgo don quijote de la mancha por miguel de cervantes savedra capítulos 6 al 8 capítulo 6 del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo el cual aún todavía dormía pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños y así como el ama los vio volvióse a salir del aposento con gran prisa y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un esopo y dijo tome vuestra merced señor licenciado prosigue este aposento no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de las que les queremos dar echándoles del mundo causó risa al licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo del fuego no dijo la sobrina no hay que perdonar a ninguno porque todos han sido los dañadores mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego y si no llevarlos al corral allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo lo mismo dijo el ama tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes más el cura no vino en ello sino primero leer siquiera los títulos y el primero que maese nicolás le dio en las manos fue los cuatro de amadís de gaula y dijo el cura parece cosa de misterio esta porque según he oído oído decir este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en españa y todos los demás han tomado principio y origen de este y así me parece que como dogmatizador de una secta tan mala le debemos sin excusa alguna condenar al fuego no señor dijo el barbero que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto y así como a único en su arte se debe perdonar así es verdad dijo el cura y por esa razón se le otorga la vida por ahora veamos es otro que está junto a él es dijo el barbero las sergas de esplandian hijo legítimo de amadís de gaula pues en verdad dijo el cura que no le ha de valer al hijo la bondad del padre tomad señora ama abrid esa ventana y echadle al corral y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer y sólo así el ama con mucho contento y el bueno desplandian fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba adelante dijo el cura este que viene dijo el barbero es amadís de grecia y aún todos los de este lado a lo que creo son del mismo linaje de amadís pues pues vayan todos al corral dijo el cura que a trueco de quemar a la reina pintiquiniestra y al pastor darinel y a sus églogas y a las endiabladas y revueltas razones de su autor quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera en figura de caballero andante de ese parecer soy yo dijo el barbero y aún yo añadió la sobrina pues así es dijo el ama vengan y al corral con ellos diéroselos que eran muchos y ella ahorró la escalera y dio con ellos por la ventana abajo quien es ese tonel dijo el cura este es respondió el barbero don olivante de laura el autor de ese libro dijo el cura fue el mismo que compuso a jardín de flores y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero o por decir mejor menos mentiroso solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante este que sigue es florimorte de ircania dijo el barbero ahí está al señor florimorte replicó el cura pues a fe que ha de parar presto en el corral a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo al corral con él y con eso otro señor ama que me place señor mío respondió ella y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado este es el caballero platir dijo el barbero antiguo libro es este dijo el cura y no hallo en él cosa que merezca venia acompaña a los demás sin réplica y así fue hecho abrióse otro libro y vieron que tenía por título el caballero de la cruz por nombre tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignorancia mas también se suele decir tras la cruz está el diablo vaya al fuego tomando el barbero otro libro dijo este es espejo de caballerías ya conozco a su merced dijo el cura ahí anda el señor reinaldos de montalbán con sus amigos y compañeros más ladrones que caco y los doce pares con el verdadero historiador turpín y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo de donde también tejió su tela de cristiano poeta Ludovico Ariosto al cual si aquí le hallo y que habla en otra lengua que la suya no le guardaré respeto alguno pero si hablo en su idioma le pondré sobre mi cabeza pues yo lo tengo en italiano dijo el barbero mas no lo entiendo ni aun fuera bien que vos lo entendierades respondió el cura y aquí le perdonáramos al señor capitán que no lo hubiera traído a España y hecho castellano que le quitó mucho de su natural valor y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieran volver en otra lengua que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento digo en efecto que este libro y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos exceptuando a un Bernardo del Carpio que anda por ahí y a otro llamado Roncesvalles que estos en llegando a mis manos han de estar en las del alma y de ellas en las del fuego sin remisión alguna todo lo confirmó el barbero y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo y abriendo otro libro vio que era Palmerín de Oliva y junto a él estaba otro que se llamaba Palmerín de Ingalaterra lo cual visto por el licenciado dijo esa oliva se haga luego rajas y se queme que aún no queden de ella las cenizas y esa palma de Ingalaterra se guarde y se conserve como a cosa única y se haga para ello otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío que la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero este libro señor compadre tiene autoridad por dos cosas la una porque él por sí es muy bueno y la otra porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio las razones cortesanas y claras que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propiedad y entendimiento digo pues salvo vuestro buen parecer señor maestro Nicolás que este y amadiste gaula queden libres del fuego y todos los demás sin hacer más cala y cata perezcan no no señor compadre replicó el barbero que este que aquí tengo es el afamado don belianís pues ese replicó el cura con la segunda tercera y cuarta parte tienen necesidad de un poco de ruibardo para purgar la demasiada cólera suya y es menester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia para lo cual se les da término ultramarino y como se enmedaren así se usará con ellos de misericordia o de justicia y en tanto tenerlo vos compadre en vuestra casa mas no lo dejéis leer a ninguno que me place respondió el barbero y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías mandó al ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral no se dijo a tonta ni a sorda sino a quien tenía más ganas de quemarlos que de echar una tela por grande y delgada que fuera y haciendo casi ocho de una vez los arrojó por la ventana por tomar muchos juntos se le cayó uno a los pies del barbero que le tomó gana de ver de quien era y vio que decía historia del famoso caballero tirante el blanco valame dios dijo el cura dando una gran voz que aquí esté tirante el blanco dadme la ca compadre que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos aquí está don kiriele y son de montalbán valeroso caballero y su hermano tomás de montalbán y el caballero fonseca con la pantalla que el valiente de tirante hizo con él alano y las agudezas de la doncella placer de mi vida con con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de hipólito su escudero digo verdad señor compadre que por su estilo es este el mejor libro del mundo aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen con todo eso os digo que merecía el que le compuso pues no hizo tantas necedades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida llevadle a casa y leedle y veréis que es verdad cuanto de él os es dicho así será respondió el barbero pero queremos de estos pequeños libros que quedan estos dijo el cura no deben ser de caballerías sino de poesía y abriendo uno vio que era la diana de jorge de montemayor y dijo creyendo que todos los demás eran del mismo género estos no merecen ser quemados como los demás porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho que son libros de entendimiento sin perjuicio de tercero ay señor dijo la sobrina bien los puede vuestra merced mandar a quemar como los demás porque no sería mucho que habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca leyendo estos se le antojase de hacerse pastor y andar por los bosques y prados cantando y tañendo y lo que sería peor hacerse poeta que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza verdad dice esta doncella dijo el cura y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante y pues comenzaremos por la diana de montemayor soy de parecer que no se queme sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y de la agua encantada y casi todos los versos mayores y quédese en hora buena la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros este que sigue dijo el barbero es la diana llamada segunda del salmantino y este otro que tiene el mismo nombre cuyo autor es gil polo pues las del salmantino respondió el cura acompañe y acreciente el número de los condenados al corral y la de gil polo se guarde como si fuera del mismo apolo y pase adelante señor compadre y démonos prisa que se va haciendo tarde este libro es dijo el barbero abriendo otro los diez libros de fortuna de amor compuestos por antonio de lo frazo poeta sardo por por órdenes que recebí dijo el cura que desde que apolo fue apolo y las musas musas y los poetas poetas tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz del mundo y el que no le ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto dadme la ca compadre que precio más haberle hallado que si me diera una sotana de raja de florencia puso le aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo estos que siguen son el pastor de Iberia ninfas de Henares y desengaños de celos pues no hay más que hacer dijo el cura sino entregarlos al brazo seglar del ama y no se pregunte el por qué que sería nunca acabar este que viene es el pastor de fílida no es ese pastor dijo el cura sino muy discreto cortesano guárdese como joya preciosa este grande que aquí viene se intitula dijo el barbero tesoro de varias poesías como ellas no fueran tantas dijo el cura fueran más estimadas menester es que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene guárdese porque su autor es amigo mío y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito este es siguió el barbero el cancionero de lópez maldonado también el autor de ese libro replicó el cura es grande amigo mío y sus versos en su boca admiran a quien los oye y tal es la suavidad de la voz con que los canta que encanta algo largo es en las églogas pero nunca lo bueno fue mucho guárdese con los escogidos pero qué libro es ese que está junto a él la galatea de miguel de cervantes dijo el barbero muchos años ah que es grande amigo mío ese cervantes y sé que es más versado en desdichas que en versos su libro tiene algo de buena invención propone algo y no concluye nada es menester esperar la segunda parte que promete quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega y entre tanto que esto se ve tenerle recluso en vuestra posada señor compadre que me place respondió el barbero y aquí vienen tres todos juntos la araucana de don alonso de hercilla la austríada de juan rufo jurado de córdoba y el monserrato de cristóbal de viruez poeta valenciano todos esos tres libros dijo el cura son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de italia guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene españa cansóse el cura de ver más libros y así a carga cerrada quiso que todos los demás se quemasen pero ya tenía abierto uno al barbero que se llamaba las lágrimas de angélica llorar alas yo dijo el cura enoyendo el nombre si tal libro hubiera mandado a quemar porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo no sólo de España y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio fin del capítulo 6 capítulo 7 la segunda salida de nuestro buen caballero don quijote de la mancha estando en esto comenzó a dar voces don quijote diciendo aquí aquí valerosos caballeros aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos que los cortesanos llevan lo mejor del torneo por acudir a este ruido y estruendo no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos la carolea y el león de España con los hechos del emperador compuestos por don luis de ávila que sin duda debían de estar entre los que quedaban y quizá si el cura los viera no pasaran por tan rigurosa sentencia cuando llegaron a don quijote ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos dando cuchilladas y reveses a todas partes estando tan despierto como si nunca hubiera dormido abrazaron se con él y por fuerza le volvieron al lecho y después que hubo sosegado un poco volviéndose a hablar con el cura le dijo por cierto señor arzobispo turpin que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos habiendo nosotros los aventureros ganado el prece en los tres días antecedentes que cae vuestra que dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana y atienda vuestra merced a su salud por ahora que me parece que debe de estar demasiado cansado si ya no es que está mal ferido ferido no dijo don quijote pero molido y quebrantado no hay duda en ello porque aquel bastardo de don roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina y todo de envidia porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías mas no me llamaría yo reinaldos de montalbán si levantándome de este lecho no me lo pagare a pesar de todos sus encantamentos y por ahora tráiganme de llantar que sé que es lo que más me hará el caso y que deselo del vengarme a mi cargo hicieron lo así dieronle de comer y quedose otra vez dormido y ellos admirados de su locura aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos mas no lo permitió su 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 suerte y la pereza del escrutiñador y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores uno 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 los remedios que el cura y el barbero dieron por entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapeasen el aposento de los libros porque cuando se levantase no los hallase quizá quitando la causa cesaría el efecto y que dijesen que un encantador se los había llevado y el aposento y todo y así fue hecho con mucha presteza de allí a dos días se levantó de un quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros y como no hallaba el aposento donde lo había dejado andaba de una en otra parte buscándole llegaba donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y revolvía los ojos por todo sin decir palabra pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros el ama que ya estaba bien advertida de lo que debía de responder le dijo que aposento o que nada busca nuestra merced ya no hay aposento ni libros en esta casa porque todo se lo llevó al mismo diablo no era el diablo replicó la sobrina sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió y apiándose de una sierpe que venía a caballero entró en el aposento y no sé lo que hizo dentro que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho no vimos libro ni aposento alguno sólo se nos acuerda muy bien a mí y el ama que al tiempo del partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería dijo también que se llamaba el sabio muñatón frestón diría dijo don quijote no sé respondió el ama si se llamaba frestón o fritón sólo sé que acabó en ton su nombre así es dijo don quijote que ese es un sabio encantador grande enemigo mío que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero que a quien él favorece y le tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado quien duda de eso dijo la sobrina pero quien le mete a vuestra merced señor tío en esas pendencias no será mejor estarse pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresquilados oh sobrina mía respondió don quijote y cuán mal que estás en la cuenta primero que a mí me tresquilen tendré peladas y quitadas las barbas a cuantos imaginaren tocarme en la punta de un solo cabello no quisieron las dos replicarle más porque vieron que se le encendía la cólera es pues el caso que él estuvo quince días en casa muy sosegado sin dar muestras de querer segundar sus primeros desbaneos en los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres el cura y el barbero sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de que en él se resucitase la caballería andantesca el cura algunas veces le contradecía y otras concedía porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él en este tiempo solicitó don quijote a un labrador vecino suyo hombre de bien si es que este título se puede dar al que es pobre pero de muy poca sal en la mollera en resolución tanto le dijo tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero decía entre otras cosas don quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella con estas promesas y otras tales sancho panza que así se llamaba el labrador dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino dio luego don quijote orden en buscar dineros y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas llegó una razonable cantidad acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un su amigo y pertrechando su rota celada lo mejor que pudo avisó a su escudero Sancho el día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era merecer sobre todo le encargó que llevase alforjas le dijo que sí llevaría y que en sí mismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno porque él no estaba duecho a andar mucho a pie en lo en lo del asno reparó un poco don quijote imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente pero nunca le vino alguno a la memoria más con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase proveyose de camisas y de las demás cosas que él pudo conforme al consejo que el ventero le había dado todo lo cual hecho y cumplido sin despedirse panza de sus hijos y mujer ni don quijote de su ama y sobrina una noche se salieron del lugar sin que persona los viese en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y su bota y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido acertó don quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su primer viaje que fue por el campo de montiel por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada porque por ser la hora de la mañana y herirles a sus layos los rayos del sol no les fatigaban dijo dijo en esto Sancho Panza a su amo mire vuestra merced señor caballero andante que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido que yo la sabré gobernar por grande que sea a lo cual le respondió don quijote has de saber amigo Sancho Panza que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos a ser gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza antes pienso aventajarme en ella porque ellos algunas veces y quizá las más esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya después de hartos de servir y de llevar malos días y peores noches les daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia de poco más o menos pero si tú vives y yo vivo bien podría ser que antes de seis días ganaste yo tal reino que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte por rey de uno de ellos y no lo tengas a mucho que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo de esa manera respondió sancho panza si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice por lo menos juana gutiérrez mi oíslo vendría a ser mi reina y mi hijos infantes pues quien lo duda respondió don quijote yo lo dudo replicó sancho panza porque tengo para mí que aunque lloviese dios reino sobre la tierra ninguno asentaría bien sobre la cabeza de mar gutiérrez sepa señor que no vale dos marebedis para reina condesa le caerá mejor y aún dios y ayuda encomiéndole tú a dios sancho respondió don quijote que él dará lo que más le convenga pero no apóques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado no lo haré señor mío respondió sancho y más teniendo tan principal amo en vuestra merced que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar fin del capítulo siete capítulo ocho del buen suceso que el valeroso don quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos dignos de feliz recordación en esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de vientos que hay en aquel campo y así como don quijote los vio dijo a su escudero la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo sancho panza donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer que esta es buena guerra y es gran servicio a Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra que gigantes dijo sancho panza aquellos que allí ves respondió su amo de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi dos leguas mire vuestra merced respondió sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino bien parece respondió don quijote que no estás cursado en esto de las aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla y diciendo esto dio despuelas a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a cometer pero él iba tan puesto en que era gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver aunque estaba ya bien cerca lo que eran antes iba diciendo en voces altas no fuyades cobardes civiles criaturas que un solo caballero es el que os acomete levantándose en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse lo cual visto por don quijote dijo pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo me lo habéis de pagar y en diciendo esto encomendándose de todo corazón a su señora dulcinea pidiéndole que en tal trance le socorriese bien cubierto de su rodela y con la lanza en el ristre arremitió a todo galope de rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante y dándole una lanzada en el aspa la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos llevándose tras sí al caballo y al caballero que fue rodando muy mal trecho por el campo acudió sancho panza a socorrerle a todo correr de su asno y cuando llegó halló que no se podía menear tal fue el golpe que dio con con el rocinante válame dios dijo sancho no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza calla amigo sancho respondió don quijote que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza cuanto más que yo pienso y es así verdad que el sabio frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento tal es la enemistad que me tiene más al cabo al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada dios lo haga como puede respondió Sancho Panza y ayudándole a levantar tornó a subir sobre Rocinante que medio despaldado estaba y hablando en la pasada aventura siguieron el camino del puerto lápice porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza y diciéndoselo a su escudero le dijo yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado diego pérez de vargas habiéndosele en una batalla roto la espada desgajó desgajó de una encina un pesado ramo o tronco y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre machuca y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante vargas y machuca he te dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a bellas y hacer testigo de cosas que apenas podrán ser creídas a la mano de Dios dijo Sancho yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice pero enderecese un poco que parece que va medio de lado y debe de ser del molimiento de la caída así es la verdad respondió don Quijote y si no me quejo del dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna aunque se le salgan las tripas por ella si eso es así no tengo yo que replicar respondió Sancho pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera de mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes eso del no quejarse no se dejó de reír don quijote de la simplicidad de su escudero y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese sin gana o con ella que hasta entonces no había leído cosa en contrario de la orden de caballería dijo le sancho que mirase que era hora de comer respondió le su amo que por entonces no le hacía menester que comiese él cuanto se le antojase con esta licencia se acomodó sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio y de cuando en cuanto empinaba con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de málaga y en tanto que él iba de aquella manera amenudeando tragos no se le acordaba de ninguna promesa que su amo lo hubiese hecho ni tenía por ningún trabajo sino por mucho descanso andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen en resolución aquella noche la pasaron entre unos árboles y del uno de ellos desgajó don quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado toda aquella noche no durmió don quijote pensando en su señora dulcinea por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras no la pasó a ansí sancho panza que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria de un sueño se la llevó toda y no fueran parte para despertarle si su amo no lo llamara los rayos del sol que le daban en el rostro ni el canto de las aves que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban al levantarse dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes y afligiósele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta no quiso desayunarse don quijote porque como está dicho dio en sustentarse de sabrosas memorias tornaron a su comenzado camino del puerto lápice y a obra de las tres del día le descubrieron aquí dijo enviéndole don quijote podemos hermano sancho panza meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo no has de poner mano a tu espada para defenderme si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja que en tal caso bien puedes ayudarme pero si fueran caballeros en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que seas armado caballero por 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 señor respondió sancho que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias bien es verdad que en lo que tocare de defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere no digo yo menos respondió don quijote pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus digo que así lo haré respondió sancho y que guardaré ese precepto tan bien como el día del domingo estando en estas razones asomaron por el camino dos frailes de la orden de san benito caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas dos mulas en que venían traían sus antojos de camino y sus quitasoles detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie venía en el coche como después se supo una señora viscaína que iba a Sevilla donde estaba su marido que pasaba a las indias con un muy honroso cargo no venían los frailes con ella aunque iban el mismo camino mas apenas los divisó don quijote cuando dijo a su escudero o yo me engaño o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son sin duda algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío peor será esto que los molinos de viento dijo sancho mire señor que aquellos son frailes de san benito y el coche debe ser de alguna gente pasajera mire que digo que mire bien lo que hace que no sea el diablo que le engañe ya te he dicho sancho respondió don quijote que sabes poco de hacha de aventuras lo que yo digo es verdad y ahora lo verás y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podían oír lo que dijese en alta voz dijo gente endiablada y descomunal dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas sino aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de don quijote como de sus razones a las cuales respondieron señor caballero nosotros no somos endiablados ni descomunales sino dos religiosos de san benitos que vamos nuestro camino y no sabemos si este coche vienen o no ningunas forzadas princesas para conmigo no hay palabras blandas que ya os conozco fementida canalla dijo don quijote y sin esperar más respuesta picó arrocinante y la lanza baja arremetió contra el primero fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejaba caer de la mula él le hiciera venir al suelo mal de su grado y a un mal ferido si no cayera muerto el segundo religioso que vio del modo que trataban a su compañero puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento Sancho panza que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su asno arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntaron le que por qué le desnudaba respondió les Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor don quijote había ganado los mozos que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas viendo que ya don quijote estaba desviado de allí hablando con las que en el coche venían arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y sin dejarle pelo en las barbas le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido y sin detenerse un punto tornó a subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro y cuando se vio a caballo picó tras su compañero que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en que paraba aquel sobresalto y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso siguieron su camino haciéndose más cruces que se llevaran al diablo a las espaldas don quijote estaba como se señora del coche diciéndole la vuestra fermosura señora mía puede hacer de su persona lo más le viniera en talante porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo derribada por este mi fuerte brazo y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador sabed que yo me llamo don quijote de la mancha caballero andante y aventurero y cautivo de la sinpar y hermosa doña dulcinea del toboso y en pago del beneficio que de mí habéis recibido no quiero otra cosa sino que volváis a toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad es hecho todo esto que don quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban que era viscaíno el cual viendo que no quería dejar pasar el coche adelante sino que decía que luego había de dar la vuelta al toboso se fue para don quijote y haciéndole de la lanza le dijo en mala lengua castellana y peor viscaína de esta manera anda caballero que mal andes por el dios que criome que si no dejas coche así te matas como estás ahí viscaíno entendió le muy viendo en quijote y con mucho sosiego le respondió si fueras caballero como no lo eres ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento cautiva criatura a lo cual respondió viscaíno yo no caballero juro a dios tan mientes como cristiano si lanza rojas y espada sacas el agua cuan presto verás que al gato llevas viscaíno por tierra hidalgo por mar hidalgo por el diablo y mientes que miras y otra dices cosa ahora lo veré des dijo agrajes respondió don quijote y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela y arremetió al viscaíno con determinación de quitarle la vida el viscaíno que así le vio venir aunque quisiera apiarse de la mula que por ser de las malas de alquiler no había que fiar de en ella no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada pero avínole bien que salió junto al coche de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos la demás gente quisiera ponerlos en paz más no pudo porque decía el viscaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla que él mismo había de matar la señora del coche admirada y temerosa de lo que veía hizo al cochero que se desviase de allí algún poco y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda en el discurso de la cual dio al viscaíno una gran cuchillada a don quijote encima de su hombro por encima de la rodela que a dársela sin defensa le abriera hasta la cintura don quijote que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe dio una gran voz diciendo oh señora de mi alma dulcinea flor de la fermosura socorred a este vuestro caballero que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla el decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al viscaíno todo fue en un tiempo llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo el viscaíno que así le vio venir contra él bien entendió por su denuedo su coraje y determinó de hacer lo mismo que don quijote y así le aguardó bien cubierto de su almada sin poder rodear la mula a una ni a otra parte que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías no podía dar un paso venía pues como se ha dicho don quijote contra el cauto viscaíno con la espada en alto con determinación de abrirle por medio y el viscaíno le aguardaba en sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo tamaños golpes con que se amenazaban y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande peligro en que se hallaban pero es tal daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de don Quijote de las que deja referidas bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus papeles que de este famoso caballero tratasen y así con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta pasible historia el cual siéndole el cielo favorable leyó del modo que se contará en la segunda parte fin del capítulo 8